Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa hora que haré tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, acelerazados, en boca a boca No quiero un espacio mientras me cuevo a tu cintura Y voy jugando tus palabras curadas Y te muestro a quien te quede bien Recórreme despacio con toda la piel y besarme Y bésame, abrémonos despacio y me consideraré Y bésame, abrémonos despacio con toda la piel y besarme Y bésame, abrémonos despacio y me consideraré Sobre descorte con toda la piel y besarme Y bésame, bésame, abrémonos despacio y me consideraré Abrazame, abrazame, leclame con los ojos, vente, volvame y besame Dime de tus labios que quieres volverte, abrazame y besame Abre con los espacios y luego quédate Abre con los espacios y luego quédate